Mi pregunta es la siguiente. Usted ha defendido que la ocupación es la mejor práctica para acabar con la delincuencia. Hace ocho meses yo le planteé la siguiente pregunta. ¿Hay algún proyecto del gobierno federal para incluir a las personas de entre 35 a 60 años que son discriminados laboralmente en el aspecto de que no les dan empleo? De igual manera, a las personas que salen de los centros de readaptación social. Esto porque el sistema penal mexicano y el sistema penitenciario habla mucho sobre la readaptación y posteriormente sobre la reinserción social. ¿Hay algún proyecto también para incluir a esas personas ya readaptadas que no se les dé empleo porque ya tienen antecedentes penales? Y si me permite, una pregunta después. Sí, estamos procurando que haya trabajo para todos. Esta es una edad en que tenemos un faltante de oportunidades. Las personas mayores de 40 años hasta los 60, 65, ahí hay que tener una acción especial. Desde luego que vamos a procurar que tengan empleo, además por su experiencia. Y lo que hablas de los que salen, de los reclusorios, sí procuramos conseguirles trabajo cuando nos lo solicitan, siempre. Y mi siguiente pregunta es en cuestión de combate a la corrupción. ¿Se han visto resultados? No los que se quisieran, apenas lleva un año su gestión, poquito menos. Pero la corrupción no solamente es a nivel federal. De nada sirve o de poco sirve ver a una Rosario Robles en la cárcel, a un Emilio Lozoya, pues ya con orden de aprehensión. ¿Cómo piensa el gobierno federal pasar esta estafeta a los gobiernos estatales y municipales en el interior del país? Yo vengo de Campeche, un lugar en el que desgraciadamente la corrupción es un común denominador. El crecimiento económico es prácticamente nulo. De hecho, tenemos decrecimiento, ya lo mencionaban anteriormente. ¿Cómo piensa dar ese ejemplo, Presidencia? ¿Es momento de apretar tuercas? ¿Es momento de apretar y ser más estricto? Le digo porque en el caso de Campeche, no hay fiscal anticorrupción, porque el anterior falleció, y el actual fiscal es primo del actual presidente nacional del PRI y es el que más fuerte está para ocupar este cargo. ¿Cómo acabar con el nepotismo, por ejemplo, que limita o que reduce oportunidades a gente preparada? Bueno, es un proceso, yo puedo decirles que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Ayer hablaba yo de que pedía un año más y que conste que lo que hemos logrado en 11 meses ha sido mucho. Les invito para el día primero de diciembre, porque voy a puntualizar. todo lo realizado, es muchísimo, les diría como nunca, en un inicio de gobierno. Tengo que hacerlo con brevedad para no cansar, pero es muchísimo. Sin embargo, falta, por eso digo, un año más, para que queden totalmente establecidas las bases de la transformación. Lo que quiero es que ya en dos años no se pueda dar marcha atrás en el combate a la corrupción. Es decir, que ya no puedan cambiar las leyes para que la corrupción siga como antes, considerada como delito no grave. Que ya no puedan, después de dos años, sé quién esté en la presidencia, comprarse un avión de lujo de siete mil millones de pesos. Que ya no puedan vivir en mansiones, que ya no puedan quitarle la pensión a los adultos mayores, que ya no puedan quitarle las becas a los pobres, que ya no puedan venderle al gobierno con sobreprecio. Que ya no puedan seguir entregando los bienes de la nación y del pueblo a particulares. Que ya no puedan seguir entregando los bienes de la corrupción. Que ya no puedan condonar impuestos a los potentados. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer que ya no puedan cobrar sueldos como cobraban de 700 mil pesos mensuales? Que ya no puedan resucitar o reestablecer al Estado Mayor Presidencial. Que ya no puedan tener una guardia de ocho mil elementos para que los cuiden. Eso es lo que quiero, más quiero tiempo. Ah, y que ya se reduzca la inseguridad y la violencia sin masacres, respetando derechos humanos. Que no haya una sola recomendación por violación de derechos humanos. Por eso quiero el tiempo. Esa es la desesperación que tienen los conservadores. Porque vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos muy bien. Y en un año, desde luego que va a haber más crecimiento económico, sin destruir el territorio, sin corrupción. Por eso estamos ahora enfrentando las resistencias, pero ya en un año más va a quedar establecido. Yo estoy seguro que para entonces va a consolidarse el proyecto. Ayer, aunque genera mucha polémica, fue un buen día cuando se dio a conocer lo del análisis acerca de la actitud de la gente. Es que eso es importante, no se puede sin el apoyo del pueblo, no se puede transformar. Bueno, ya nos tendrían sometidos. La gente nos está apoyando y no vamos nosotros a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo. Pero tu pregunta de lo de la corrupción, cuando se eleve a rango supremo la honestidad, que sea lo que rife, como dicen los jóvenes, porque lo que rifaba era la corrupción, entonces el presidente municipal, el gobernador, pues ya no van a poder. No van a poder porque no hay ya el ambiente, no hay la atmósfera que permita la corrupción. Entonces, hay que tener paciencia en eso, es un proceso, ya se inició. También nosotros no vamos a meternos a lo que corresponde a la soberanía de los estados, como a otros poderes, pero sí se puede gobernar con el ejemplo. Y eso va a ayudar mucho al país. Y...